Let's start. Good morning, everybody. Buenos días con todos. Today we're going to work the page number 54. Trabajamos la página 54. Estamos con séptimo año B. Séptimo año B. Okay. Open your books in the page number 54. 54. Yo voy a retroceder. Aquí estamos. 54. Tenemos today we have reading. Lectura. Pero una lectura más comprensiva. Okay. Vamos a primero a escuchar. Y luego yo lo voy a leer. Vamos a subrayar partes importantes, etc. Y luego me ayudará usted a contestar lo que tenemos en la parte de abajo. Primero, ponga atención. Voy a ver qué tanta atención ponen de verdad. Porque no es solo decir si atendí y después esperar copiar. Usted tiene que atender. Si tiene alguna duda sobre alguna pregunta o contexto de la oración, pues la hace. Okay. Let's start. Ay, carajo. Ya. Vamos a ver si este audio no nos traiciona. Ya. Page 108. Let's read. It is December 31st. Vanessa is writing an email to Lisa. Lisa is still in Italy. Dear Lisa, I was so happy to get your email. Both David and I are doing great. Thank you for thinking about us. We miss you too. David fixed my bike in just one minute. He is very good at fixing things. We jumped rope and played poker last weekend. We jumped rope and played poker last weekend. It was fun. But it was even more fun when you were here. Tomorrow is the new year. When I look back over the past year, when I look back over the past year, I think about my friends. When I think about my friends, I am so happy. I remember Ashley and Jeffrey came to my birthday party. I remember you showed me the funny picture of David at the Christmas party. I also remember your lovely mom and dad treated David and I so well. I am a lucky girl, so I can meet so many good friends. I hope she's a good friend forever. OK. Ayer, por favor, Emiliano, cadena. Emiliano, cadena. Emiliano, cadena. Emily, sarmiento, también. ¿Por qué será que hay estudiantes que si yo no les apago el micrófono no apagan? Ok, me voy a permitir, pues, silenciarles a todos porque la niña no me hace caso. Ready. Ok. Let's continue. Acaba de escuchar usted, pues, la lectura. ¿Acerca de qué es la lectura quién me puede decir? ¿Alguien que me pueda decir acerca de qué es la lectura? ¿Nadie? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sí? Ok. Seguimos. La lectura es acerca de las vísperas de Año Nuevo. Dice, it's the new year year. Son vísperas de Año Nuevo. So, coja un esferito, un resaltador, etcétera. Vamos a trabajar con... Subrayate algunas palabras. Subraya if. If means víspera. La noche viene de la palabra evening. ¿Sí? La noche anterior, pues, al Año Nuevo. It's the new year's eve. Son las vísperas de Año Nuevo. O sea, la noche anterior a Año Nuevo. It is December 31st. Es el 31 de diciembre. Recuerden que cuando hablamos las fechas en English debe ser un número ordinario. ¿Ok? It is December 31st. Vanessa is writing an email to Lisa. ¿Qué dice ahí? Vanessa is writing an email to Lisa. ¿Quién me ayuda? Escribió un... Vanessa leyó su email. No, no es pasado. Porque dice, is writing. Vanessa está escribiendo. Vanessa está escribiendo un email. Email significa correo electrónico. Un email a Lisa. Lisa is still in Italy. What is the meaning of Lisa is still? Subraya still. ¿Qué significará? Lisa is still in Italy. ¿Quién me dice? Lisa is still in Italy. Nadie, nadie tiene una idea. ¿Está? Nadie tiene... Permanece. Profe, se me está yendo el internet y no la entiendo. Lisa is still in Italy. Sí, dice... ¿Está todavía o aún está en Italia? Lisa aún. Ponte aquí. Aún o todavía. Verá que estamos subrayando. Lisa is still in Italy. Lisa aún o todavía está en Italia. Es decir, que se ha ido de viaje. Por eso la amiga Vanessa, pues, le escribió una carta. Vamos a ver qué le dice. Dear Lisa. ¿Qué será Dear Lisa? Perida Lisa. Perida Lisa. I was so happy to get your email. Estuve muy feliz. Estuve porque dice was, pasado. Estuve muy feliz de recibir tu email, tu carta, tu correo. Both. Subraya both. Both. Both significa ambos. Ambos o los dos. Ambos. David and I, David y yo, are doing great. Pues estamos bien. Lo estamos haciendo bien, significa, ¿no? Todo marcha bien. Thank you for thinking about us. Gracias por pensar en nosotros. Thinking about significa pensar en, ¿sí? No decimos in. Thinking in us, it is not correct, ¿ok? It's thinking about. Thank you for thinking about us. Gracias por pensar en nosotros. We miss you. Te extrañamos. To. También. Acuérdese que to con dos os significa también. David fixed it con pasado, fixed. David picked my bike in just one minute. David arregló mi bicicleta solo en un minuto. Eso lo vamos a resaltar. Baby fixed my bike in just one minute. ¿Ok? David arregló mi bicicleta solo en un minuto. He is very good at fixing things. Él es muy bueno arreglando cosas. We jumped, we jumped the road and played poker last weekend. ¿Qué dice ahí, students? We jumped the road and played. Camila. David lo doy un minuto. Camila. We jumped the road and played poker last weekend. Nosotros saltamos la cuerda y jugamos poker la semana pasada. Thank you. Correct. It was fun. Fue divertido. But. Pero. It was even more fun when you were here. Vamos a subrayar. Even more. Even more. ¿Quién sabe qué significa even more? It was even more fun when you were here. ¿Alguien? No. No. Ok. Naim. Inclusive. Fue incluso más divertido. Even more significa inclusive más. Fue incluso. Fue hasta más divertido cuando tú estabas aquí. Where. Pasado de are. De are. Fue más divertido cuando tú estabas aquí. Tomorrow is the new year. Mañana es el nuevo año. When I look back over the past year. Cuando miro hacia el año anterior. Look back significa mirar atrás, ¿no? Mirar al pasado en este caso. Pero no hace falta, pues, redundar. En español. Cuando yo miro al año pasado, hacia el año pasado. I think about my friends. Pienso en mis amigos. Eso lo vamos a subrayar. I think about my friends. I think about my friends. Esto es una oración que esté presente. I think about my friends. Yo pienso en mis amigos. When I think about my friends. Y cuando pienso en mis amigos. I am so happy. Yo estoy muy feliz. Hemos visto varias veces esta palabrita. So. Cuando nosotros utilizamos so al lado de un adjective. Habla. Estamos maximizando. ¿Sí? So happy. Muy feliz. So sad. Muy triste. So tall. Muy alto. So interesting. Muy interesante. ¿Ok? Ese es el uso que se le da a so. Al lado de un adjetivo. ¿Sí? Vamos a encontrarlo usado de otra manera en algunas de otras partes. I am so happy. Estoy muy feliz. I remember Ashley and Jeffrey came to my birthday party. Recuerdo a Ashley y Jeffrey que Ashley y Jeffrey vinieron a mi fiesta de cumpleaños. I remember you showed me the funny picture of David at the Christmas party. Recuerdo que tú me mostraste una fotografía divertida de la fiesta de Navidad de David. I also remember yo también subrayé also, also, también o además, yo también recuerdo your lovely mom and dad. What is the meaning of lovely? Lovely. Quiero a mi mamá. No, a Musa. Amorosos. Amorosos, agradables, cariñosos. Yo también recuerdo a tus cariñosos, papá y mamá, treat David and I so well. Tratan, eh, que nos trataron a David y a mí muy bien. I am a lucky girl. What is the meaning of lucky? I am a lucky girl. Suertuda. 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 En este caso, suertuda porque es niña. Soy una niña suertuda. God, Dios, no dice good. Para decir good, debe decir dos dos. Debe estar dos dos. Entonces, God, Dios, gave me, el pasado de give. Dios, me dio, gave me so many good friends. Muchos, muy buenos amigos. I hope, yo espero, yo deseo, eso es hope, yo espero, we can be good friends forever. Que seamos buenos amigos para siempre. Love, Vanessa. Vanessa, con amor, Vanessa. Ok? Ready, students. Hasta aquí. ¿Hay el uso de alguna palabra o algo que no le quedó claro? No. No. Everything is clear. Todo está claro. Ok. Si usted entendió bien, pues va a poder contestar lo que está abajo. Let's go now. Bueno, yo tendría que pasar página. Here we have. Read and answer the questions. Lee y contesta las preguntas. Number one. Atentos a contestar. Did David fix Vanessa's bike in one minute? ¿Qué dice ahí? ¿Quién me ayuda? A ver, Eliam, ¿cuál es la pregunta? Which is the question? David arregló, no, David y Vanessa. No, 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 estabas bien. David arregló la bicicleta de Vanessa un minuto. En un minuto. En un minuto, correct. Es pasado porque dice Did. Entonces la pregunta es, David arregló, por decir que está acá, arregló la bicicleta de Vanessa en un minuto. La respuesta debe ser yes or no. Yes. Yes. Es más, lo subrayó. Entonces, right. Yes, coma. David fixed. En pasado, fixed it. Fixed. Her bike. Her bike se refiere a la bicicleta de ella. ¿Sí? Her bike. Su bicicleta, su de ella. In one minute. Lo habíamos subrayado arriba. Yes. David fixed her bike in one minute. Sí. David arregló. Aquí no ponemos solo fixed porque no existe. Si usted se fija en toda la respuesta, no hay un auxiliar. Tenemos que poner el verbo en pasado. Yes. David fixed her bike in one minute. Supongo que ya acabo de copiar. Number two. What. A lo que vemos que la pregunta empieza con what, sabemos que no es una yes no question. Aquí tenemos que dar información. What did David and Vanessa do last weekend? ¿Qué están preguntando? A ver, Brad Vizcarra, help me please. ¿Qué hicieron David y Vanessa la semana pasada? Perfect. Very good. ¿Qué hicieron? Pasado. Perfecto, Brad. ¿Qué hicieron David y Vanessa la semana pasada? Aquí tenemos el book que es hacer. Pero como aquí tenemos bit, sabemos que es pasado. ¿Qué hicieron David y Vanessa la semana pasada? ¿Y qué hicieron? Yo les hice subrayar. What did David and Vanessa do last weekend? ¿Qué respondo aquí? Juga, saltaron la cuerda y jugaron póker. ¿Cómo lo digo? They, David y Vanessa serían ellos, ¿verdad? They, ¿qué más? Jumped. Jumped, correct. They jumped, or jumped with the rope. Aquí está. They jumped, rope and played, talker. Igual que antes. Al ser una oración positiva, no tiene auxiliar. Por lo tanto, los verbos que usamos deben estar en pasado porque la oración pregunta en pasado. Porque la pregunta en sí es en pasado. Ellos saltaban soga y jugaban póker la semana anterior. Past tense. Porque la pregunta está en pasar. They jumped, rope and played póker last weekend. Perfect. Number three. In the number three, atentos a la pregunta. What does Vanessa think of when she looks back, looks back, mirar atrás, mirar hacia atrás, over the past year? What does Vanessa think of when she looks back over the past year? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién entiende lo que está preguntando? ¿Somebody? No importa que se equivoque. Son expresiones. De esta yo les hice... Ah, no, no les dije. A ver, a ver. A ver, Nicolás. Nicolás, help me, please. Ah, sí. ¿Qué creía, qué creía Vanessa cuando ella miró atrás, o sea, el año pasado? Cuando ella mira hacia el año pasado. Pero será, míreme, Nicolás. Si el auxiliar es das y no did, ¿la pregunta es in present or is in past? In present. Ah, in present. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Vanessa cuando ella mira al año pasado? Perfect. Ahí sí. ¿Qué piensa Vanessa cuando ella mira hacia el año pasado? O sea, cuando ella piensa, ¿no? En lo que pasó el año anterior. Pero fijémonos en esto. Ya trabajamos en el cuaderno present versus past. El auxiliar nos lo dice todo. Entonces, aquí es presente. ¿Qué piensa Vanessa? ¿En qué piensa Vanessa cuando ella mira al pasado? ¿Y en qué pensaba? Yo les hice subrayar. ¿O en quién pensaba? En sus amigos. En sus amigos. Entonces, ¿sería yo o sería sí? Sí. 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 Estamos usando la regla de las terceras personas. She thinks about her friends. Ella piensa en sus amigos. She thinks about her friends. Ella piensa en sus amigos. ¿Sí? Ready? Number four. Vamos de nuevo. What does Vanessa remember about Lisa's parents? What does Vanessa remember about Lisa's parents? What does Vanessa remember about Lisa's parents? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien? Yes or no? A ver, Camila, Tapia, que me alzó la mano. Camila, what is the meaning of this question? Ah, ¿qué recuerda Vanessa sobre los padres de Lisa? Perfect. Very good. ¿Qué recuerda? Porque estamos en presente. Thank you, Camila. ¿Qué recuerda Vanessa sobre los padres de Lisa? ¿Qué recordaba Vanessa sobre los padres de Lisa? A ver. ¿Qué recordaba? Que se portaban muy bien sobre ellos. Que se portaron, que eran muy cariñosos. Que eran muy amorosos. Exacto. Eran cariñosos y los trataban muy bien. Y que además los trataban muy bien. So, she remembers. Estamos en presente. Pregunta en presente, respuesta en presente. She remembers. Ella recuerda. Lisa's parents, aquí me falta una S que no le han puesto. Lisa's parents, a los padres de Lisa, treat David and her so well. Tratarlos a ella y a David. Muy bien. So well. She remembers. Lisa's parents treat David and her so well. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Dudas? No. ¿Conformidades? No. ¿Todo está clarito? Yes. Ok. Ok, Stione. Hemos terminado la página. No me tiene que enviar absolutamente nada. Antes de pasar de esa página, no nos olvidemos poner en la parte superior 16-06, que es la fecha de hoy. Eso es su ayuda para cuando tiene que subir evidencias. 16-06. ¿Estamos? Ok. Let's go to the vocabulary. We have worked. Hemos trabajado page number 64. Hemos trabajado page number 65. Ayer trabajamos 66. Today we are going to work the page number 67. 67. ¿Por qué tenemos tiempo? Tenemos que aprovechar el tiempo un poquito. 67. Página 67. It's just vocabulary. Es solo vocabulario. Vamos a tenerlo presente para cuando, pues, lo encontramos dentro de nuestros trabajos, lo podamos manejar mejor. ¿De acuerdo? Solo es un trabajito de vocabulary. Vamos a asegurarnos de que lo conocemos. No le voy a mostrar pantalla porque esto no lo tengo aquí. Vamos a trabajar. ¿Estamos todos en la página 67? Page 67. Yes, profe. Ok, vamos ahí. Ahora sí. What is the meaning of January? Enero. Ponga. Enero. January, enero. Ahora sí las quiero escuchar. January, enero. What is the meaning of jeans? Jeans. A menos que alguien sepa cómo se les dice a los jeans en español. Pantalón. Pantalón, pero es que es el material. Es el material, ¿no? No es un pantalón como cualquiera. Es el material jean. Ok. Chisas, no se dice Jesús, se dice Chisas, pues es Jesús. It's a name. Joan is a name. Joe is a name. Joy is a name. En esos no vamos a poner nada porque son nombres. Judge. What is the meaning of judge? Juez. Juez. Correct. Very good. Ponga. Recuerde que juez en español se escribe con Z. Juez. July. Julio. Julio. Correct. It's a month. Es un mes. Jump or jump it. Saltar. Saltar. Y el pasado, pues es jumped con ED. Otro mes. Jump. Junio. Very good. Junio. Hemos acabado la J. Vamos con la K. What is the meaning of knee? Rodilla. Rodilla. Good. Y el plural, knees. What is the meaning of kneel? Kneel. Nadie? Alguien? Arrodillarse. Correct. Very good. Arrodillarse. What is the meaning of night? Caballero. Caballero. Eso estuvo en las tarjetitas que hicimos el año anterior para los que tienen buena memoria. Love. Pan. Pan, pero hablamos de hogazas de pan, ¿no? O sea, la grande. Loud. Ruidoso. Ruidoso o ruido. Ruido. Loyal. Leal. Leal. Correct. Irá escribiendo, verá. Leal. Vamos con la letra M. March. Marzo. Marzo. Good. Marzo se escribe con Z. Markers. Marcadores. Marcadores. Porque está en plural. Si fuera marker, pues sería marcador. Markers. May. Mayo. Mayo. Correct. Maybe. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Good. Mes. Desastre. Doble S. Desastre. Desastre. Lío. Desorden. Todo eso significa mes. Mirror. Espejo. Espejo. Very good. Mirror. Espejo. Mow. Es un nombre. Es un nombre. Very good. Month. Mes. Mes. Map the floor. Trapear el piso. Trapear el piso. Morgan. It's a name. Mother. Madre. Madre. Musician. Músico. Músico. Nick Lace. Collar. Collar. Nervous. Nervioso. Nervioso. Y never. Nunca. 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 Ok. That's all. That's all students. Do you have any questions? Alguna duda chicos? Sobre lo que sea. ¿Portafolios está claro? No. No está claro. Bueno chicos. A ver. Profe. Con lo que respecta a la clase creo que no hay preguntas. No hay preguntas ¿verdad? Para parar aquí. Profe. Mande. Adiós. Gracias.